Música Mírame Noticias Buenas noches, martes 27 de febrero, día nacional de las ONG. Veamos las noticias más relevantes de la jornada. Solo hay 56 profesionales para valorar la dependencia en Canarias y algunos de ellos deben hacer labores de coordinación y administrativa, según confirmó a Mírame Noticias Yolanda Cívico, presidenta del Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas, que explicó que tampoco son suficientes los trabajadores sociales que deben hacer el programa individual de atención. La ley de dependencia exige que estos dos informes se deben realizar en un plazo máximo de seis meses, pero la falta de personal y de medio lleva a que en las islas tarden hasta dos y tres años. Cívico sostiene que en el último periodo legislativo se redujeron considerablemente los tiempos de espera y ahora quieren que lo hagamos hasta los seis meses, pero ya les digo que eso no va a ser posible y además no hay residencias sociosanitarias ni centros de día. Pues de nada nos sirve tener esto resuelto en seis meses, como están diciendo, que lo quieren hacer ahora mismo, que ya les digo que no va a ser viable en las condiciones en las que estamos trabajando y con los medios humanos y materiales que tenemos, sino que después tampoco hay servicios públicos para dar respuesta a estas necesidades. De hecho, la propia consejera admitió la semana pasada que los dos planes anteriores de infraestructuras sanitarias han fracasado y están redactando el tercero. Según Cívico, lo que ha hecho este equipo de gobierno es cambiar toda la dinámica del trabajo del anterior y hagan externalizado servicios, por lo que teme que el objetivo al cargar los demás trabajo sea justificar la externalización del servicio en lugar de crear más plazas y dotarlo de personal y medio. Si tienen la justificación de que el personal no puede cumplir con lo que establece la ley, y esto es porque no nos ponen medios, no tenemos ni siquiera un programa informático ahora mismo, un aplicativo que esté funcionando al 100%, tienen la justificación para externalizar el servicio y poco a poco es lo que están haciendo. Y es el miedo que tenemos nosotros, que estamos presenciando un desmantelamiento de un servicio público y además está yendo en detrimento de la calidad del trabajo que hacemos y que va a perjudicar al ciudadano. Las cifras son elocuentes. Castilla y León, que tiene una población similar a la de Canarias, cuenta con 800 profesionales, entre valoradores y trabajadores sociales, pero en las islas no llegamos a 100. Las carencias con las que trabajan los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal se hacen patentes cada día y ponen ahora el foco en el Hospital del Sur de Tenerife, al que consideran que no es un hospital con los estándares que tendría que tener. Un ejemplo sangrante para ellos es la falta de un servicio de ginecología de guardia para atender los casos de agresiones sexuales que en ocasiones advierten llegan hasta cinco casos semanales. Estas chicas, en el momento en el que dicen que han sido agredidas sexualmente, se les mete en una ambulancia y se les lleva al Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. El médico forense del Sur, como está organizado el Instituto de Medicina Legal desde el director, desde la dirección, es obligado a tomar un taxi, sea la hora de la madrugada que sea, para ir hasta el Hospital de la Candelaria y allí valorar a la chica. Pero cuando una chica ya es atendida en el Hospital de la Candelaria... Porque en Candelaria terminan, la llevan en ambulancia, pero el regreso es por su cuenta. A ellas las ponen en la puerta de la Candelaria y apañatelas tú para llegar al sur. Sin embargo, reconocen que el protocolo ha mejorado sacando los casos de los hospitales privados y derivándolos a la sanidad pública. La Asociación Sindical Autónoma de Canarias exige la dimisión de los responsables de los servicios de rehabilitación y cardiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria debido a presuntas irregularidades en estas áreas. La formalización de esta solicitud se llevará a cabo mañana miércoles 28 de febrero durante la reunión programada con el gerente del complejo hospitalario, José Blanco. Los trabajadores critican la gestión de la jefa del área de rehabilitación, Mavira Santandreu, señalando que este malestar ha resultado en la renuncia de tres profesionales sanitarios en tan solo tres meses. Las razones que han provocado esta situación incluyen desigualdades en la distribución de la carga de trabajo, actitudes despóticas y arbitrarias hacia los trabajadores, así como la prohibición de que ciertos profesionales realicen tareas de investigación, entre otras causas. La Guardia Civil de Gran Canaria ha detenido a una persona de 56 años de edad, conocido como el Spiderman de Puerto Rico. Al detenido se le conocía así porque, mediante la técnica del escalo, accedía al interior de las viviendas o al interior de un complejo hotelero de la localidad de Puerto Rico y robaba lo que encontraba en su interior ascendiendo lo sustraído y los daños causados a 3.300 euros. Los hechos comenzaron cuando el pasado mes de diciembre se recibió una denuncia en el puesto principal de Puerto Rico, en Mogán, en la que la víctima manifestó que una persona había accedido mediante escalo por el balcón de la segunda planta del apartamento para acceder a la vivienda y sustraer un iPad y dinero en efectivo. Tras esta denuncia, en los meses posteriores, hubo una oleada de víctimas denunciando los mismos hechos de robo del mismo lugar, repitiéndose con asiduidad en el mismo complejo tramo horario y mediante el mismo modus operandi. Dada la gravedad de los hechos denunciados y el número elevado de denuncias por robo en el mismo complejo hotelero, los agentes de la Guardia Civil, tras llevar a cabo varios visionados de cámaras de los sistemas de seguridad de la zona, observaron cómo el autor de los delitos accedía al interior de las viviendas, descubriéndose durante la investigación en curso, incluso hechos no denunciados e intentos frustrados por parte del mismo. Por todo ello, la Guardia Civil, el 16 de febrero de 2024, procedió a la detención por los hechos que se venían investigando, además de tener constancia de que esa misma madrugada volvería a actuar en el mismo complejo. La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Arrecife, Elimerino Betancourt, ha respondido a las acusaciones del Partido Socialista del municipio sobre la cesión de suelo público para la celebración de la Feria de Navidad Navilan. Nosotros estamos completamente seguros y tranquilos, puesto que nosotros sacamos a licitación y a concurso a todos aquellos puestos que estuvieron en Navilan, también pagaron sus tasas, como tiene que ser, están todas las tasas en cada uno de esos expedientes. El PSOE de Arrecife denunciaba que el consistorio municipal pusiera a disposición un suelo público para el beneficio de una empresa privada. En otros municipios también se hace, como puede ser en el municipio de Tías, gobernado por el Partido Socialista, se hace una fiesta popular también en el espacio del Varadero y ese suelo es propiedad de puertos, con lo cual nosotros estamos muy tranquilos y vamos a seguir trabajando siempre en esa línea. Transparencia, cumpliendo el ordenamiento y las normativas vigentes. Desde la Concejalía de Comercio y Turismo de Arrecife señalan que seguirán trabajando con la tranquilidad y seguridad jurídica que les otorgan los técnicos municipales. La acción impulsada este fin de semana a través de las redes sociales, donde se incitaba a la gente a que buscara un supuesto maletín con mil euros enterrado en las dunas de más palomas, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor vigilancia en un espacio protegido. Y aunque lo reconoce el Cabildo de Gran Canaria, insiste que esa vigilancia se ha reforzado en los últimos años. Sin embargo, no abarca todo el espacio ni todas las horas del día. Además, se trata de una zona abierta y que, como indica la institución insular, sufre una presión que se debe ir evitando. Para ello, se pretende poner en marcha una unidad de drones a la que se unirá la instalación de sensores en la reserva. Lo cierto es que lo ya calificado como atentado medioambiental podría quedar en sanciones de hasta 600 euros para los organizadores del reto, tres influencers gran canarios. Se trata de la máxima sanción establecida por la normativa aprobada en su día por el Cabildo de Gran Canaria. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Acián, informó este lunes que la orden por la que se fija la bonificación de 20 céntimos del precio del combustible para el hierro, la gomera y la palma, concluye esta semana su fase de información pública, por lo que entrará en vigor. Esta es una reivindicación desde hace mucho tiempo solicitada por el diferencial de precio existente en estas islas respecto a la media de todo el archipiélago canario. Esta bonificación será aplicable a cualquier persona o entidad que adquiera los tipos de combustible permitidos a las suministradoras situadas en las llamadas Islas Verdes. Practicará mes a mes y se solicitará luego en los 15 días siguientes del mes posterior. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y podrá prorrogarse durante los primeros seis meses de 2025 si el precio medio global de la venta minorista de combustible en las Islas Verdes fuera superior en 20 céntimos al precio medio global del conjunto de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Los edificios públicos de Artenara muy pronto podrán dejar atrás los combustibles fósiles y calentarse con la energía alternativa y renovable que genera la nueva planta de biomasa para el aprovechamiento energético. Es una iniciativa innovadora pura economía circular endógena es decir no depende del exterior para calentar el ayuntamiento centro de mayores para limpiar nuestros montes limpiar nuestros bosques para generar una empresa pública local que pueda trabajar de manera coordinada también con el cabildo por lo tanto generar empleo en la cumbre que no se vayan los jóvenes de aquí y que además contribuya coordinados con el cabildo a la limpieza de nuestros montes además de generar el pele necesario para calentar después los edificios sustituyendo por la energía convencional y por lo tanto la quema de combustibles fósiles. El presidente Gran Canario Antonio Morales presentó hoy a la sociedad Gran Canaria estas nuevas instalaciones y para ello ha sido necesario más de medio millón de euros concedido por el cabildo al ayuntamiento de Artenara para adquirir la maquinaria y el equipamiento necesario para producir así energía en forma de calor mediante el aprovechamiento de la biomasa vegetal procedente de tareas de limpieza forestales y de prácticas agrarias del municipio y de toda la zona cumbrera. Es un día histórico para Artenara y para estas cumbres de Gran Canaria porque al final con esta hoy puesta en marcha de la primera planta de peles aquí en Canarias en Tenerife están intentando montar otra pero en Canarias la primera pues eso queremos aprovechar toda esta masa forestal que muchas veces se cae con la lluvia se cae con los vientos hay que quitarla porque hay muchos pinos cuando el incendio pues toda esa madera la podemos aprovechar y la verdad que estamos muy contentos porque con eso conseguiremos crear puestos de trabajo en Artenara para aprovechar toda esa maleza molerla y hacer peles que esos peles a su vez se aprovecharán para calentar piscinas para calentar viviendas para calentar los colegios que aquí arriba están funcionando con radiadores de electricidad pues al final yo creo que es un proyecto innovador y muy interesante para esta cumbre. El técnico redactor del proyecto Domingo Fernández expuso que la producción de la planta será de unas 30 toneladas al mes que son unos 30.000 kilos es decir unos 400.000 kilos al año en un turno aunque la máquina está preparada para trabajar a dos y tres turnos y si hiciera falta más producción es posible duplicarla. Malestar entre los conductores de guagua de la línea del aeropuerto César Manrique debido a la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad los trabajadores denuncian que en reiteradas ocasiones no pueden estacionar en la parada de la terminal 1 debido a la invasión de vehículos particulares esta situación genera problemas tanto para los conductores como para los usuarios de la línea ya que no pueden utilizar la parada del aeropuerto César Manrique los trabajadores solicitan una solución a las autoridades competentes y proponen la habilitación de otra zona de estacionamiento otra medida que plantean es la asignación de la parte superior de los aparcamientos para las líneas 22, 23 y 161 detenido en la localidad majorera de la Lajita el preso que se fugó hace tres semanas de la cárcel de Taich en Lanzarote la guardia civil informa a través de un comunicado que el interno un hombre de 48 años estaba oculto en un corral para animales bajo un carro remolque antiguo de madera y envuelto en bolsas de plástico el recluso pertenece a la unidad terapéutica educativa del centro penitenciario y consiguió huir el pasado 7 de febrero durante una salida programada en la que acudía a dar una charla en un centro escolar de la isla tras la fuga se desplegó un dispositivo de búsqueda en el que han participado una veintena de agentes de la guardia civil y la policía local apoyados por un helicóptero de la unidad aérea de Fuerteventura las indagaciones ubicaban al fugado en el municipio de Tuineje pero finalmente fue localizado en la Lajita término municipal de Pájara a pesar de la orografía del lugar y de tratar de esconderse entre los arbustos en su ida hacia el barranco de Huerepe pudo ser avistado por el helicóptero Vamos con la previsión del tiempo para mañana día 28 de febrero Aguas de Firgas patrocina el tiempo Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que en el norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos si hay probabilidad de llovizna ocasionales en las medianías al inicio del día que dará paso a la apertura de amplios claros por la tarde en el resto del archipiélago estará poco nuboso o despejado con intervalos matinales Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas apenas si tendrán un ligero ascenso que será más significativo en las zonas de interior El alicio soplará de moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y lanzarote Serán menos probables en el caso de Fuerteventura Se mantiene el aviso por rachas muy fuertes del noreste en cumbres y vertientes sureste y noroeste en las islas montañosas especialmente en las cumbres de La Palma donde las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora También hay aviso por fenómenos costeros en todo el archipiélago que serán especialmente intensos en la isla de Lanzarote El Carnaval Cultural de la Laguna ofreció un intenso programa concentrado en el fin de semana con pasacalles talleres exposiciones actuaciones musicales y el gran baile de máscaras entre otras actividades que tuvieron como epicentro el centro histórico y patrimonial de la ciudad de los adelantados con escenarios en la Plaza del Cristo el Teatro Leal y la Plaza de la Concepción Hasta aquí la información de la jornada Volvemos mañana con más información como siempre a las 8 menos cuarto una hora más en el resto de España aquí en Mírame Noticias La información continúa en MírameTV.com y en nuestras redes sociales Servicios Informativos de Mírame Canarias